Tres po' por un dólar, no hay el litro de su papá, no hay por un dólar. Tres po' por un dólar. Bueno, yo bailo realmente desde muy chiquita. Comencé bailando danza nacionalista, hice ballet también. Y luego conocí la danza contemporánea, que es un lenguaje completamente diferente, ¿no? Que se sale de los patrones más comunes y más fáciles de reconocer a nivel de público y de la persona normal. Gracias por ver el video. Clases desde las 7 y media de la mañana. Clases prácticas desde las 7 y media de la mañana hasta 2 y media, 1 de la tarde, más o menos. Y un día a la semana tenemos las clases teóricas, donde vemos historia de la danza, historia del arte, anatomía, y toda la parte teórica referente al medio. Clases desde las 7 y media de la mañana. Y un día a la semana tenemos las clases. Y un día a la semana teórica referente a laête. Y un día a la medida que vemos tarjeta o apaeja perteja a nivel de público y de la situación. para poder de cierta manera destacarnos como artistas y bailarinas en el país. Y poder decir que yo voy a vivir de esto y que esto me va a dar para todo. Gracias por ver el video.